Mora está en plena celebración de su feria. Su plaza se llena de puestos y visitantes y nadie, sin importar la edad, quiere perderse sus fiestas. Precisamente uno de los eventos centrales de esta semana es la procesión del Cristo de la Veracruz. Yo realmente estoy contento. Ayer la verdad es que vi mucha gente en Mora. La gente está alegre. Poco a poco la gente va recuperando esa alegría que durante estos años, pues quieras que no la tenían por los momentos por los que estábamos pasando. Pero yo ayer vi a mis vecinos contentos, como también hoy era en la procesión, los viven tremendamente ilusionados de acompañar a nuestro Cristo. El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón, y el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, acompañaron en la procesión a los morachos. Una de las tareas que lleva consigo un puesto como presidente de la Diputación es una labor representativa y no hay mayor representatividad que la de acompañar a nuestras autoridades locales y a los vecinos de las distintas localidades de la provincia de Toledo en sus días grandes. Y yo especialmente agradecido a todos los morachos por el calor y el detalle que han tenido conmigo este año al querer que fuera su pregonero y el cariño con el que me acogieron. Y bueno, corresponderlo mínimamente, porque nunca se puede corresponder tanto cariño, pero al menos intentarlo. Con esta procesión sigue avanzando la Feria de Mora, que concluirá el próximo sábado. Por delante, una semana llena de eventos, como vaquillas, teatros, el concierto de Juan Magán del Viernes e innumerables actividades que el Ayuntamiento ha realizado de la mano de asociaciones como esta, que ayer fue el centro de todas las miradas, con la celebración de un bingo popular.